Hola crocheteros bienvenidos una vez más a mi canal para los que ya me conocen y para los que no me conocen bienvenidos espero que les guste mi contenido y si les gusta los invito a que se suscriban a mi canal compartan mis vídeos para que lleguen a más personas activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y les den me gusta como dice el título de este vídeo hoy les estaré mostrando algunas cosas que he comprado no he abierto ninguno de los paquetes esperando hacer este vídeo así que ya saben que estoy ansiosa por ver los estambres que he comprado en los próximos días estaré compartiéndoles una serie de muñecas he comprado un estambre turco es hecho en turquía que espero que me guste porque con este material es que quiero hacer las muñecas la marca de este material yo ya la he utilizado antes pero esta línea todavía no la he usado no la he visto lo compré en exy.com en la caja de descripción les voy a dejar el enlace de cada cosa que compré no es publicidad pagada son cosas que yo he comprado con mi dinero pero que quiero compartirlas con ustedes por si quieren saber dónde las pueden conseguir así que muchos de ustedes usan esta marca que se llama sinfonía yo la he usado antes y la he comprado para hacer algunas cosas de bebé no la he usado para amigurumi sé que quedan muy bonito para los amigurumis pero honestamente a mí para los amigurumis hasta ahora la marca que más me ha gustado es gazale que ustedes la han visto los que ya han estado viendo mis vídeos la han visto en otros tutoriales yo he comprado este color tengo más colores pero tengo que hacer algo una ropita para un bebé así que compré este color que se llama mango compré cinco y cada uno me costó cinco dólares con veinticinco centavos más adelante les voy a hacer algunos amigurumis también con esta marca para que si hay alguien que no la ha utilizado y quiere ver cómo se ven los amigurumis pues puedan hacerlo si les gusta y ya van a saber dónde pueden conseguirlas esta al igual que sinfonía es de la marca omega se llama la abuelita dice ideal para amigurumi y es muy famosa porque en el grupo en los grupos de facebook siempre he leído que la recomiendan mucho dice que es 100% algodón sin mercedizar trae 50 gramos es hecho en méxico este color se llama mandarina y aconsejan utilizarla con una con un ganchillo de 2 a 3.0 milímetros yo la quería conocer honestamente les puedo decir que se siente muy bien así que yo solamente ordené una para ver si me gustaba para probarla ya les haré algún tutorial donde la estaré utilizando esta me costó tres dólares con veinticinco centavos en total en este pedido que fue un solo pedido yo pagué 36 dólares con cincuenta centavos porque me cobraron siete dólares de envío pero pienso que vale la pena porque el envío fue súper rápido yo lo ordené y me llegó en tres días así que pienso que está bien hay que tener en cuenta que para eso del envío pues la tienda donde la ordené dice que está en san diego california yo vivo en nueva york me imagino que si es para otro país pues puede tardar más días pero si estás dentro de eeuu el envío es súper rápido este es el paquete que estoy ansiosa por abrir porque este es el que contiene el material que compré para hacer las muñecas yo pensaba hacer las muñecas con el hilo gazal porque tengo muchísimo de esa marca pero vi un color piel que utilizaron para una muñeca y yo quedé enamorada aparte de la terminación que tenía la muñeca así que yo dije tengo que comprarlo compré mucha pensé comprar uno solo para ver cómo era pero al final decidí comprar mucha porque me puse a buscar y todo el mundo da muy buena referencia de este material así que vamos a abrirlo esto es amor a primera vista en verdad estos tonos estos colores están hermosos miren qué belleza bueno ustedes saben muchas mujeres se emocionan viendo zapatos carteras y todas esas cosas pero nosotras las amantes del tejido esto es lo que nos da la verdadera satisfacción y yo a mí me encanta tejer yo amo el tejido pero comprar materiales ustedes saben que es algo a otro nivel así que estoy enamorada de estos colores miren qué belleza viéndolo así se parece mucho al gazal que es el que les dije que yo uso así que vamos a abrirlo para ver el material cómo se siente les digo si es esto es me encanta eso es lo único que voy a decir me gusta muchísimo se siente muy pero muy bien bueno la marca se llama y la línea es jeans y aquí está la información de la página web de ellos dice que es cincuenta y cinco por ciento algodón y cuarenta y cinco por ciento pack este color es el número 90 es de cincuenta gramos dice que es dos fino y es recomendable tejer con una con un ganchillo de 3.5 milímetros comparándolo con el gazal este es más grueso y se siente de mejor calidad así que ya ustedes saben que esto lo van a estar viendo mucho en mis tutoriales el gazal también porque tengo muchísimo de ese material pero este me ha gustado mucho no puedo esperar a tejer con él en la página decía que si compraba 20 me regalaban 4 y eso lo vi después que ya había hecho la orden y para mi suerte yo había ordenado justamente 20 o sea que me enviaron 24 ya yo los conté así que voy a terminar este vídeo y de una vez voy a empezar a grabar porque como les dije ya quiero ver cómo quedan las muñecas los amigurumis con este material así que espero que quien tenga la posibilidad de conseguirlos pues lo compre porque a mí me ha gustado mucho y ya van a ver en mis tutoriales cómo se ven los amigurumis terminados con este material en la tienda en exy que compré estos dice que su ubicación está en instambul turquía pero no recuerdo ahora mismo cuál es la cantidad mínima pero por una cantidad mínima que compren ellos le hacen envío gratis yo no pagué envío por estos el precio por cada unidad es de 3 dólares con 43 centavos pero ellos tienen un especial de un 20 por ciento de descuento yo pagué por cada uno 2.74 dólares y el total fueron 51 dólares por 20 más 4 que ellos me regalaron el envío duró cuatro días que eso está estupendo porque el sinfonía el primero que le mostré duró tres días y es dentro de eeuu y ellos que están en turquía me enviaron esto y me llegó en cuatro días así que a mí me ha gustado muchísimo les voy a dejar el enlace para que vayan a ver la tienda los puse así para que puedan ver los colores que yo compré mejor esto no es ni la mitad de los colores que ellos tienen ellos tienen muchísimos colores diferentes así que entren y miren si les gusta y si ya ustedes han utilizado esta marca déjenme saber en los comentarios si les ha gustado a mí en lo personal me ha encantado pero me gustaría leer sus opiniones acerca de este material estas cosas que les voy a mostrar ahora las ordené por amazon yo hace día estaba buscando porque yo quería de esos soportes de poner el amigurumi de pie para tomarle las fotografías yo a los míos lo que le pongo es un ganchillo de esos de metal atrás y se mantiene pero es como un poco incómodo porque se cae entonces encontré esto en amazon y me gustó mucho son plásticos este paquete que compré trae 10 cada uno tiene tres piezas vamos a armar uno para que para mostrarles cómo se ve así pienso que son muy buenos muy práctico a mí me gustó muchísimo y yo lo yo pagué por estos seis dólares con 99 centavos para un paquete de 10 yo pienso que está muy bien de esto yo le había hablado en el vídeo que hice de la cartera de la flor que si no lo has visto te voy a dejar el link por aquí arriba estos son unos aritos yo utilizo para las carteras me gustan mucho porque te da la opción de que si quieres la cartera poniéndole cadenas para colgarla pues se quita y se pone este paquetico trae 15 me gustó mucho que le pusieran esta caja plástica porque las otras veces que lo he comprado solamente vienen así en bolsitas no viene en la caja y para tenerlas guardadas es mucho más práctico estas me costaron 10 dólares con 99 centavos esto que les voy a mostrar ahora pues yo sé que muchos de ustedes lo han visto es canva pero este tiene forma ya viene con la forma de hacer la cartera a mí me gustó muchísimo ordené dos para hacer una y grabarles un tutorial me gustó mucho así que ya quiero utilizarla esto viene en tres tamaños pequeño mediano y grande yo compré esta que es la mediana me costó 8 dólares con 99 centavos no sé por qué pero suponía yo pensaba que me iba a costar más barata que la que dice grande porque esta es la mediana pero la grande dice que cuesta 7 dólares con 57 centavos y la pequeña cuesta 5 dólares con 99 centavos así que más adelante les voy a hacer un tutorial utilizando esto como les dije al principio del vídeo fui a una tienda física bueno yo no fui a la tienda yo cruzaba por la tienda y ustedes saben que nosotras las que estamos en este mundo cuando vemos una tienda de manualidades no nos podemos resistir y aunque no necesitemos nada entramos y difícilmente salimos con las manos vacías y yo no soy la excepción así que encontré esto estas bolsitas esta bolsita de cascabeles me gustó mucho porque son pequeños yo tengo en la casa pero son muy grandes y me gustó porque pienso hacerles un tutorial de unas campanas de navidad y voy a usar de estos y también para ponérselo a los sonajeros de los niños por este pague 2 dólares con 99 centavos y trae 72 piezas al momento de pagar en la caja vi estos son de los alfileres que usamos para cuando vamos a ensamblar los amigurumis me gustaron mucho esto vienen con formita de corazón y estrellas y estos son como los regulares pero traen la bolita de arriba más grande tomé uno de compré uno de cada uno y me costaron cada uno un dólar con 99 centavos esto es para cortar los estambres siempre me gusta tener uno o dos en la casa no los utilizo en la casa en la casa yo siempre utilizo las tijeras pero cuando voy a salir me gusta llevarme un estambre y en vez de llevarme unas tijeras pues pienso que esto es mejor porque trae una seguridad para ponérselo en la parte que corta trae una tapita este es el viejo que tengo en la casa y es mejor es más práctico que tener unas tijeras por esto pague un dólar con 99 centavos si quieren ver más vídeos compartiéndole todo lo que voy comprando me lo dejan saber en los comentarios siempre les estaré poniendo donde los con las consigo si es una compra en línea o si fui a una tienda física así que en la caja de descripción de este vídeo le voy a poner los enlaces de todas las cosas que compré y de éstas como fue una tienda física pues le voy a poner el nombre de la tienda y la locación y así hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal encender la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y nos vemos en otro vídeo bye bye